México se está quedando atrás en todo. Si la pandemia sigue así de descontrolada, si la vacunación sigue fracasando, se van a seguir saturando los panteones y los crematorios, la gente va a seguir muriendo en casa porque no encuentra camas en los hospitales ni oxígeno, la crisis económica será más profunda, el turismo que es tan importante para el país. ¿Quién va a querer venir a México así? ¿Cómo nos van a ver en el resto del mundo? Y todo por la soberbia de no querer rectificar. Mueran los que mueran. Haya la crisis que haya. Qué bueno que el presidente ya está recuperado del COVID. Lástima que tenga en terapia intensiva el país que gobierna.